Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a jugar un poquitito a Skyrim, sería creo que el capítulo 12, a ver, estaremos horita y media, cosita así, no lo sé Y no sé cómo se va a llamar el capítulo, no tengo ni idea No tengo ni idea de cómo se va a llamar el capítulo porque no sé lo que vamos a hacer ni nada Conseguimos ya el maldito anillo para poder robar, pero parece ser que no es suficiente ese anillo para robar una mierda Vale, así que vamos a ver qué es lo que hacemos No sé si, no tengo ni idea, no lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, estamos en carrera blanca Qué raro Qué raro que estemos en carrera blanca, ¿no? Vale, y encima es que hemos utilizado una gema potentorra, ¿eh? Hemos utilizado una gema potentorra, vamos a mirar a ver qué A ver qué tenemos, porque tenemos No, yo, mira Nosotros vamos a hacer una cosa A mí la hermandad es una Es una Es una facción que no me interesa Vale, creo que Por ejemplo, creo que aquí no he entrado Vamos a robar a ver qué podemos No me jodas que también está esto Oye, creo que aquí no hay ¡Toma! No puedo robar ¿Has recuperado ya el azote de ordigas que tenían esas asquerosas brujas, puedo? No Vale, ¿dónde, por ejemplo, ciudades para entrenar? A ver, ¿qué es lo que iba a hacer también? Porque... Bandido del refugio, reedorán Pues hola Pues hola Seguramente Vayamos a hacer esto Pero es que yo... Lo sé Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa que me parece más inteligente ¿A quién pongo allí? No sé Quizás te tendré que poner... Quizás la pongo a la Ulf en esta ¿Quién sabe? Vale Vamos Sigo aquí Vamos Venga Venga, vamos aquí Venga 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 Más clavos. 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 Los sustos que me dan a mí estos bichos, tío O sea Me pegan unos sustos los cabrones Toma Toma, yo quería hierro Toma hierro Pero de lo menos aunque tenga esto No voy a tener los lingotes Uy, qué guay, amatista Pero no tengo el horno este de fundición Que ya podría tenerlo, ¿eh? A ver Vale, a ver, no O sea, el horno se necesita hierro Sí o sí Buah, ya ves si se necesitan cosas Ay, mierda A ver, pero voy a mirar a ver si hay Clavos Guarnizones de hierro Mikakis en la mar No, no, no No, no No, no 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 Eh, la garra de coral no Bueno Bueno Y este me puede llevar a todos lados, o sea, es Mira, el paraje de Ibar, o sea O sea, este, este, me encanta Porque ahora ya, ya puedo ir a todos lados Con, con mi, con mi carro Mi carro Y me lo robaron Lo de las matemáticas de Jalón, debería quitarlo, ¿no? No, 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 mierda, me he equivocado Perdón Me cago en la puta, tío, que me he equivocado Me he equivocado ¿Va a arrojarla a los lobos? Difícil es que tú la eches a los lobos Solo quiere ver mundo Como hice yo cuando tenía su edad Y si decide dejar paraje de Ibar Entonces, ¿qué? No, no, no puedo soportar la idea Hija, le está volviendo loco Llámane Ni siquiera sé si podría llegar hasta la cima Si, vale Tu piel es malida como la nieve Exactamente, te juro que a ver ¿Tú sacas el claro de eso? Claro, vete Como todo el mundo A ver si adivino Alguien te ha robado tu coño No Necesito que te cuerdes un poco más para ti O hago las tareas ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Por qué te molestas en visitar el paraje de Ibar? Creo que lo he visto de nuevo. Ese fantasma estaba cerca de los túmulos. Esa cosa es malvada, Lily. Te dije que te alejaras de allí. Lo siento. Tenía curiosidad. No me creía las historias. Nunca más volveré a ir por aquí. No lo hagas. No voy a incumplir mi palabra. No solemos tener muchos visitantes porque... ¿Qué quieres? Kleenex les trae... Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. Bueno, a ver... Bien, bien, bien. A ver... A ver... Yo esperaba que en el mod... Pusiesen pues para que los objetos estos inútiles... Pues tuviesen algún tipo de utilidad. Era paraje de Rorik, tío. Me he equivocado. Tendré... 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 ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¡Gracias! 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 Si alguna vez quieres... ...decerte en un sitio para tener hijos... ...piénsate los dos... ...me la juego, ¿eh? ¡Uma! ¡Mierda! 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 ¡Alto ahí, por orden de ya! ¡Voy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Inútiles! ¡Vamos! Paraje de Rory, venga, vamos. ¡Mierda! ¿Dónde quieres ir? ¡Vuelve a subir y nos vamos! ¡Arre, caballo! ¡Mierda! Hombre, bueno, a ver... ...que... ...que me persigan, no que me dejen de perseguir, eso ya... ...pues realmente me importan tres pepinos. Ya tengo suficiente. Una paga ganada honestamente. Hasta la próxima. Si esos guardias de carrera blanca... Si estás pensando en asentarte y montar una granja, has elegido un buen lugar. ¿Secreto? ¿Qué te hace? Aquí no hay ningún secreto, por mucha curiosidad que tengas. Vuestra prosperidad no es sino fruto de nuestro duro trabajo. ¿Acaso podemos? Somos una comunidad de granjeros, no de compañeros. Si no fuera por la guerra... ¿Has conocido a Rory? Él es el dueño. Rory luchó por el imperio en la granja. Éramos como hermanos. Y cuando Rory regresó a casa... ...yo me vi y me alegro... ...y me alegro de poder pasar los ocho años... ...con un vuelo. ...y me alegro de poder pasar los ocho años. ¿Tienes noticias de nuestra presa? ¿Tienes noticias de nuestra presa? ¿Tal vez o temprano la encontrarás? Si necesitas una cama o un plato de comida, tengo las dos cosas... Parece que has vivido muchas aventuras. Te envidio por... Quiero ser una aventura. Dice que me necesito. Se llama Enralki y es el posadero. Espero que le hagas cambiar de idea. Gracias. No puedo soportar la idea de quedarme atrapado en este poblacho durante el resto de mis días. ¿Tienes noticias de nuestra presa? Es que no sé si... ...y... vale ya me acuerdo porque quería que venía aquí vale ya me acuerdo ya me acuerdo de todo cuando me queda bueno todavía no me queda me queda lo suyo me queda lo suyo me queda lo suyo ¿qué necesitas mi Zeyn? ve tu delante te cubro las espaldas he prometido portar tu carga yo volveré a casa por si me necesitas vale ¿qué necesitas mi Zeyn? ¿qué necesitas mi Zeyn? ¿qué necesitas mi Zeyn? ¿qué necesitas mi Zeyn? estoy yo cansado no, lo siguiente he cansado qué tonto que soy vale no, lo siguiente he recomendado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la población. упa. Si, es que esto se le r什麼ẽa, no me lasienna. Es mucho más atreverla. vida. Macé雪ios. que tal la evidencia. Pa. tr Site bal sembar. 있고요. lavenue. Te veo que Hillck. detran acción. no tengo ni idea de lo que es. a ver. ehh... ya está. O sea. tengo que ir aquí. Porque el ante de los timadores No pienso, oís Yo creo que sí Un poco es un normal, ¿no? No sé O sea, una hora para hacer la misión secundaria De mierda, ¿eh? De mierda, una misión secundaria más secundaria Que Me cago en mi vida, tío Oye, pero ven aquí, hijoputa Cabronazo Adiós Es que el fuego me está matando, me mata No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No entiendo por qué me ha hecho esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Toma! A ver, ¿cuánto he perso yo? Bueno ¡Gracias! 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 Lo voy a intentar ¡Buah! ¡Gracias! ¡Como mira el cabrón! ¡Gracias! 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 A ver Muy bien Muy bien Muy bien A ver cuánto Buah, que va que vaya Bueno No iré ya para allá Ese es un batallador Ah, no es un melena gris Uh A ver Se rindió entre el dominio de Admer Nos desotró a todos Ostras, tío Vaya pedazo moco Vaya pedazo moco, chaval Que me estoy quitando Ostias Voy a limpiar la mano Con las tallitas Vamos a poner aquí Ingredientes Tipo? 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 la cesta es también perfecto comida esto de los objetos robados de estos tío tengo que ver qué hago con estos tío y 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 ahora voy a poner espérate porque voy a poner como son favoritas el arco en dos y 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 como todavía porque es que todavía no esto pues utilizar para vender utilizar para vender lo voy a utilizar para vender y ya está oye o sea como mínimo tengo que a ver son y 56 pues hay media me quedan 30 minutos me quedan 30 minutos para pasarme eso tengo buenos artículos si quieres comprar algo no tengo caballo así que no tío no no a mí esto no no me gusta y 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 El asero de este hombre es legenda. Solo pudo una oportunidad. ¿Has conocido a mi padre? ¿Buscas protección o provocarme? No me jodas, que no puedo venderte esto. No pasa nada, venga, vamos. No, pero esa mansión no me gusta, tío. Es que esta mansión no me gusta. Yo voy a quedar en carrera blanca de momento. Vale. A ver, el fondo disminución. A ver, el guarnición es de hierro. 2, arcilla, piedra de excavada, vale. 1, 2 y 3. 4. Pisa de momento no voy a coger nada. Vale, vale, ya tengo esto. Vale. Gracias, Pepa. A ver. Dónde frase. 25min 35,00. ¿Va cuál es la관� państwo? El más grande espantaneo. El más grande espantaneo. ¿Va aquí? Si es todo bien. ¿Va cuál fuera? Dejar con una espantaneo. ın esperante suerte. Oh Records. Ahora sí. Tercadaneo. Ravarla. Tercadaneo. Primera. Morsen Mask circumventa. Que cuenco ni que niño muerto Cerradura, visada Que no puedo, coño Que no tengo el corindón esterrado No tengo el corindón No tengo el corindón No tengo un corindón, pero no te preocupes Porque voy a ir a Falcate Y le voy a comprar un poquito de corindón a mi amigo A mi amigo Paco No me acuerdo ni Como se llama el hombre este El del honor de los cojones No me toque los huevos, ya es de noche Por favor, que estén despiertos Porque si no los mato Echa un buen vistazo Seguro que encuentras lo que andas buscando Encanto Avalorios, pacotelas, esa clase de cosas Y aquí está en medio de los cojeros ¡Gracias! Si robas algo de mi tienda lo lamentarás ¡Cállate! ¡Tonto! El acero es bueno, pero la leal... cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites ¡Gracias! ve a verme a mi forja si necesitas más o una armadura ve a verme a mi forja si necesitas armas o una armadura no te voy a ir a ver a ningún lado no te voy a ir a ver piedra escarbada venga vamos perdón no te voy a ir a ver chonco cortado clavos y no se que pollas vale necesito clavos y yo no se no se donde puede haber madera calla uno no conoce de verdad a una mujer hasta que se ha emborrachado y se ha peleado con ella por supuesto que nos falta mioco necesitas alguna cosa más mioco necesitas alguna cosa más bueno bueno se acabó la chacara bueno se acabó la chacara de la chacara con la chacara de la chacara la chacara que asca la madre que te pario 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 vale sin esa parte realmente se puede poner una cocina es que es a la parte derecha tío una armería la biblioteca que una cocina tío osea y aquí también osea aquí se puede poner los dormitorios que bueno el invernadero que no osea que es lo peor y la torre encantador que bueno vale es como venga te lo medio compro y aquí para mi están los mejores la sala de trofeos el salón de alquimia que también está muy muy bien y luego el trastero que también para mi está muy muy bien para mi es que la armería no se tiene voy a poner armería voy a poner armería visada cerradora tío ya he puesto todas las cerraduras que podía poner hijos de puta tío es que en serio esto es acojonante no me toque los huevos y y y y y y y Mejor no traer nada. No te lo podes permitir. Bueno, se acabó la chacharrita. Es para tocarse los huevos, tío, en serio. Para tocarse los huevos, tío. A ver. No tengo ni idea de esto. Y yo espero que... Es que hay mods tan guapos, tío, que ha hecho la comunidad y tan preciosos, tío. Y tan preciosos, que es que en serio para mí... A ver. Perdón. No me ha hablado. Así que venga, vamos a hacer ya la misión que teníamos hoy planificada, tío. Tío. Y tan preciosos. Tío. 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 Gracias. 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 Espérate porque tengo que... mmmm... ¡Uhhh! Me cago en mi puta vida, coño Me cago en todo, tío Me cago en todo Tu puta madre Es un jefazo, tío Me cago en todo Me cago en todo Hostia, que susto me ha dado, hijo de puta Uff A ver, conjuración Oba Creo que ahora no he subido de nivel Solamente tres, o sea, son un poco mierdas, ¿no? Toma Yo no sé lo que es esa puta piedra de los cojones, pero... Pero me trae por acá y amargura No, yo no le he subido de los cojones, ¿no? Morando ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Y qué hace el imperio? Están congeladas aquí, tío. Es que me saben hasta mal. Se ha bugueado, yo creo, ¿eh? Uff, sí, sí, tengo muchas fobias, chaval. Tengo unas fobias... Cago en la puta qué fobias que tengo. Vale, ¿y la esta de coral? O sea, para que... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver, garra... Veo. Veo. Gracias. ¿Túmulo de...? Túmulo de Ignol. Vale. A ver... ¿Túmulo de Ignol? 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 ¿Para qué habla? Pues vale. Pues voy a ir. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tampoco me he deshecho de restaurar salud, ¿no? No, 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 no. 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 Se ha ido todo un poquito a la puta, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es una polilla, pero bueno. Gracias. Vale? Gracias. Que va tío, es que no puedo. Gracias. 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 A ver Toma Oh 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 Hey ¿Necesitas algo? No La verdad que no necesito Gran cosa Echa un vistazo No olvides echar un vistazo por la tierra De nada Me las piro guavos Voy a ir apagando ya las cosas Así Y no se puede dar, ¿no? Vale Un besito a todos Un besito a todos Gracias.